ah amigos 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 aquí estamos en otra de los bajas mamá güero hasta con un cachazo y todo y aquí ya me llevé un doble par de lo que es las bajas o muertes de years of war y como les había comentado en un vídeo sencillo es el típico juego que nos aventamos casi siempre y este es el espectacular rey de la colina donde tenemos que ser juntos en este aro y bueno nuestros enemigos se vientan allá al acampal y que espero cubrirme de este lado ya los voy a venir me llevo ese güey y me mata me mata me mata se quedó sin balas es mi momento y aquí tómalo güero doble par otra vez y que venía uno por allá al fondo pero necesito sangre para reponerme y poder eliminar el horno ya y mi compañero haciendo su chamba y pues porque no otra más que sean tres ya no pude con el otro pero bueno estuvo estuvo interesante y aquí la reflexión vean y me bajaron y mi compañero por atrás vean todo el chalder me lo aviento total otra muerte más y aquí ya me lleva a modo pero ya había aumentado cuatro enemigos y tú quieres campeando pero pues si tienes que cubrir la zona el aro porque se me la van a aplicar a mí me la quiso aplicar y salió aplicado así que pues ni modo así es esto del 10 war cuando juegas en red de la colina tiene sus altibajos como que más bajos que altos pero bueno tenemos acoplarnos a lo que nos da el juego en este momento y bueno aquí dándole ay me quiere moler la cabeza maté a uno me tengo que esquivar y solita va a pagar muy caro por su salida toma huevo a vieron allí allí esas son las fallas en las cuales nos quejamos de este juego porque será para matarlo no la neta están discutiendo se los cuentes superstrash no sé qué tanto estoy diciendo del lado derecho está el chat del juego este hay que recordar que no hay uno toma aquí estamos jugando guardia no estoy cubriendo mi guardia aquí hay que recordar que ya no puedes este comunicarte con los adversarios solamente con tus amigos y aquí toma como no mato a uno porque estoy en el modo campero y sopas ya me volé en la cabeza porque estoy cuidando tengo que cuidar a mi líder que es este chayán de todos los enemigos me tengo que quedar con él y eliminé a otro muy bien vamos a buscar otra baja tenemos que buscar otra baja ahí viene ahí lo vemos en el fondo se vio venir se vio venir toma wey adiós wey y así bajamos aquí en otro mapa van por nuestro olvido van por nuestro olvido tenía que salvarlo y mataron a mi líder desgraciadísima toma toma por venganza por matar a mi líder pero bueno ya no se puede hacer mucho cuando me matan a tu líder como baja el sangre pero logramos bajarlo y ejecutarlo con esa nueva que les quería presumir la nueva ejecución de eso cual hay nuevas ejecuciones antes solamente de la una era exclusivamente una soy el día de la hora en este momento y bueno me dio la fuga y este ahora que es la ventaja de que puedes estar está ahorita he visto que puedes comprar hasta tres ejecuciones en este momento yo tengo tengo dos la normal y esta que les vuelas la cabeza con con la nacer o la escopeta entonces aquí poco a poco eliminando enemigos me van por nuestro líder y toma yo me tenía que levantar este huevo y ahí vamos siguiendo siguiendo eliminando ay perdón se me fue el patín y aquí cubriendo nuestro líder que está medio wey la verdad no sé cómo di con él pero salve la vida en estudio porque no me puedo comunicar con nuestro líder solamente como por medio de chat ese sí lo vi estaba marcado dije lo ejecutó total lo que es que venía su compañero y me mató y bueno aquí seguimos con su vida y los huevos lo ejecutó ahora sí la nueva ejecución que no volvían y me asesina está buena esta ejecución me agrada está vivo el control bien sabre de la luz y aquí me toca ser líder me tengo que esconder no pues me escondo aquí a ver qué pasa y bueno esperando 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 ya mataron a uno de esos cuases sigo esperando tengo que ver por dónde vienen toda mi zona bien que viene uno cerca pero todo el otro día todo todo tranquilo quiero que quiero que vean los cuáles quiero que vean los cuáles estaban matando ese es su líder lo estaban cortando y dije este es mío y ese maldito escudo de respawn me cayó gordo dije no yo quiero a su líder ahí venía por mí y toma líder mata líder y y mejor me echa a correr me echa a correr me echa a correr me echa a correr porque ya no pude contra ellos y viene todo el equipo atrás de mí bien qué bonita salvación salvación para todos mis amigos claro que sí y ganamos así la partida jajaja cuando eres bueno eres bueno por eso quería que vieran la excelencia y ustedes se alcanzaron cómo eliminaba yo a su líder aunque pues obviamente quedaba en segundo lugar porque siendo líder pues la verdad está ahí está complicado matar porque tienes que cuidarte más que no te maten darte un poquito más a la fuga a esconderte porque cuando te juegues al don berch al don berch te matan entonces aquí hay que llevársela con cuidado y bueno vamos a matar aquí y bueno dije pues me voy a llevar este este tipo y de ya lo veo estoy en segundo tercer lugar diablos tengo que matar a alguien pero bueno eso sea esa es la que quería que vieran porque pues solamente así puedes ganar las partidas a veces tienes que refarte el físico como líder y este güey aquí me mata me mata por la verdad que ya lo que sí me mataba pues no me lo maté yo jajaja qué bueno soy y bueno y continuando con esto de ir ya para traernos unas últimas muertes para irnos y esperando las jornadas que salieran yo quería matar con granadas quiero matar con granadas pero no se dejan estos malditos pues qué hago buscando el enemigo esperando que llegue alguno hija pues ya se fueron solo ya está aquí y si miren miren dónde está su líder y que así lo mato y si lo maté y ya me pude matar pero eso nos daba la victoria porque al menos a su a su líder tenía la facilidad de matar y vigilar lo bajo mi compañero y dije yo lo ejecutó así jajaja me está encantando su función y aquí bueno jugando a esa vida es que el rey de la colina es como para calentar y ya jugar más competitivo este juego que es guardián de que los tengo que matar porque si no lo puede ser ejecutaba pues me iban a llegar a aquellos tipos será matarlo de rápido de un golpe está nuestro líder en medio y me decía creo que viene alguien por la derecha y de repente cuál derecha tuya o la mía de arriba o de abajo es que me querías escuchar pero no se lo iba a hacer y tú también un doble par para que vean qué grandiosas muertes ya habíamos visto el líder ya lo veíamos no lo veíamos dije mátalo 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 ah ya no lo voy a matar pero pero vean como que sucedió ahí está la reflexión como me echaron los chándwich y aún así no podemos matar de qué equipo tan chayán dije no ya quítense háganse un lado ahí les voy yo sí lo mato soy bien acá guli guli ahí les voy y llegando aquí miren lo que sucede toma nos vemos a la próxima con estas muertes de verdad si no me vi bien al final verdad pero yo me divierto a mí por cosas y ya me despido soy de con suscríbanse denle like para que yo pueda jugar más tranquilo y no me dé lag pueda matar más hasta la vista morros amigos amigos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima chau